Luego que el Presidente de la República decretara las medidas y la suspensión de clases por 21 días en el Centro Escolar Centroamérica de Santa Rosa de Lima, los docentes buscan alternativas para la recuperación de clases. Sí, pues ahorita nosotros estamos reunidos con los compañeros, ya poniéndolos de acuerdo, qué día vamos a entregar todas las actividades que les vamos a dar a los niños y para convocar a los padres de familia que las vengan a traer a nuestro centro escolar. Durante la semana los docentes del Centro Educativo han estado realizando la preparación de los materiales y así podérselos hacer llegar a los estudiantes. Sí, porque cada uno de los compañeros que dan su respectiva asignatura, ellos están preparando el material para que así el padre de familia va a venir a recoger todos los materiales de las diferentes asignaturas. La directora del Centro Educativo expresó que las medidas dadas a conocer por el gobierno son muy buenas por el cuido de la salud en los docentes y los estudiantes. Pues yo veo bien porque realmente así es como nosotros podemos combatir esto antes, no hasta después, que ya está una epidemia que nosotros no podemos nosotros después controlar. Entonces yo digo que las medidas que han tomado es muy buenas para nuestra salud y para nuestros estudiantes. Las autoridades de este centro educativo continuarán con sus labores normales durante estos días para poder estar en comunicación con los estudiantes y los padres de familia, informó para el noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.